Bienvenidos, aquí comienza una edición de La Biblia para Todos, auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, espero que realmente muy bien, y si no, recuerda que Dios está de tu parte. Aquí estamos listos para acompañarte en tu programa La Biblia para Todos. Diana, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Y sabía, soy Alberto, que es la reincorporación de Tacna un día como hoy. Así es, se celebra la reincorporación de Tacna al seno de la patria. ¡Qué maravilloso! Y desde ya, nuestro saludo especial a todos los hermanos tacneños, siempre ellos patriotas y defendiendo nuestro país. Gracias a Dios también por el Perú, por estar siempre cada vez más unidos. A pesar de los problemas que podamos atravesar, Dios es muy maravilloso y muy generoso con cada uno de nosotros. Y nos escuchan chicos y grandes. Así es, La Biblia para Todos llega a toda la familia. Es por eso que ahora vamos a presentar una canción muy especial para los pequeños. La Torre de Babele, del CD, La Biblia Cantada para Niños. La Torre de Babele, del CD, La Biblia Cantada para Niños. ¿Será que es portugués o japonés? ¿Qué lengua tú hablas en tu país? Hace mucho tiempo hubo una confusión en el medio de una construcción. Fue la Torre de Babel que faltó comunicación. ¿Quién puede más alto construir una torre? ¿Qué caso alcanza el cielo, forma de pensar? Con mucho orgullo produjo confusión, desató un pobre mundo. Para entonces poderse comunicar, cada uno a preparar a un nuevo lugar. ¿Cuántas lenguas podemos encontrar para poder comunicar? ¿Qué lengua tú hablas en tu país? ¿Será que es inglés o es francés? ¿Será que es portugués o japonés? ¿Qué lengua tú hablas en tu país? Hace mucho tiempo hubo una confusión en el medio de una construcción. Fue la Torre de Babel que faltó comunicación. ¿Quién puede más alto construir una torre? ¿Qué caso alcanza el cielo, forma de pensar? Con mucho orgullo produjo confusión, desató un pobre mundo. Para entonces poderse comunicar, cada uno a preparar a un nuevo lugar. ¿Cuántas lenguas podemos encontrar para poder comunicar? Alemán, italiano, chino, holandés, español, inglés, ruso, polonés o portugués. ¿Qué lengua tú hablas en tu país? ¿Será que es inglés o es francés? ¿Será que es portugués o japonés? ¿Qué lengua tú hablas en tu país? ¿Qué lengua tú hablas en tu país? ¿Será que es inglés o es francés? ¿Será que es portugués o japonés? ¿Qué lengua tú hablas en tu país? ¡Qué buena canción! La Torre de Babel del CD La Biblia Cantada para Niños en el programa muy especial de hoy jueves, cuarto día de semana. Y rápidamente empezamos también nuestro bloque informativo nacional e internacional sobre el acontecer de la Biblia. Nacionales. Frente a los numerosos casos de bullying que se han registrado en las provincias de Cusco, la Sociedad Bíblica Peruana, a través de sus programas de ayuda social, viene desarrollando talleres de capacitación para prevenir el bullying en los colegios públicos y privados de Cusco. Cerca de 6.000 alumnos, tanto de primaria como de secundaria, fueron capacitados de forma lúdica con títeres, audiovisuales, maquetas y materiales de la serie Somos Amigos y Compañeros. Publicación de la Sociedad Bíblica Peruana para prevenir casos de bullying. Los docentes resaltaron la importancia de la labor de prevención que realiza la Sociedad Bíblica Peruana en sus comunidades. Internacionales. Mientras que cientos de miles de personas se congregaron en Glasgow, Escocia, para ver los Juegos de la Conworld, un ejército de voluntarios estuvo distribuyendo más de 750.000 copias del Evangelio Penny, una edición especial del Evangelio de Lucas con testimonios de hombres y mujeres destacados en distintos deportes y que fue publicado por la Sociedad Bíblica de Escocia. Eventos como estos unen a las comunidades y se vuelve una oportunidad para que las iglesias usen el Evangelio Penny y así presentar a Jesús como Señor y Salvador, destacó Fiona McDonald, directora de la Sociedad Bíblica de Escocia. ¿Y sabías que en nuestro país muchas personas no pueden acceder a tener una Biblia en su idioma? Pues puedes tú ayudar a través de tu contribución con la traducción y la distribución de la Palabra de Dios a las comunidades más pobres del país. ¿Cómo puedes colaborar? Puedes hacerlo aportando 25 soles mensuales. Tu donación la haces en la Casa de la Biblia en Petituals 969 o en la cuenta del Banco de Crédito número 193-073-5860-028. Repetimos, 193-0735-860-028. Juntos, haremos posible que más peruanos puedan tener una Biblia en su idioma. En esta mañana también queremos recordarte a que sigas orando por la Sociedad Bíblica Peruana para llevar la palabra y ayuda social a todo el Perú. De esta manera, nosotros siempre los estamos invitando a que se comprometan e involucren más en el trabajo que desarrolla la SBP con el Club SBP. Y en esta oportunidad llegó el momento de darte una buena noticia. Ahora, puedes llevarte el pack de tres hermosas historias con ilustraciones a todo color, con simpáticos personajes y el texto bíblico de la traducción en lenguaje actual que permite que los niños adopten las enseñanzas bíblicas en sus propias vidas. Además, estas historias bíblicas ayudan a fomentar valores en los niños, contribuyendo así en su desarrollo espiritual. Y también, escucha, tenemos los pegatines. Es una serie que ayuda a fomentar valores en los pequeños, contribuyendo así en su desarrollo espiritual. Su enfoque informativo permite que el niño no solo reciba información de la historia bíblica, sino aprenda a relacionar y aplicar la enseñanza de su vida cotidiana. Y para mayor información, te invitamos a que visites nuestra página web www.sbp.org.pe Recuerda seguirnos también en YouTube. Encuéntranos como Sociedad Bíblica Peruana. Usted está en la sintonía de la Biblia para todos. Y atención, sí, tú que estás de onomástico y que eres socio de la Sociedad Bíblica Peruana, ha llegado el momento de enviarte un saludo muy especial. ¡Feliz cumpleaños para Juliana Lagos Aroni! Y también para Luz, Alfaro Taza. Gracias a Dios por sus vidas. Gracias por estar siempre pendientes de cada actividad que realiza el Club SBP. Igualmente invitamos a quienes quieren aunarse, solamente comunicarse al 433-0232 o al 433-5815. ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños para todos los socios! Y también saludos para todos los oyentes que están cumpliendo un año más de vida en cualquier punto de nuestro país, el Perú. El estudio de la Carta de los Efesios nos va a permitir darnos cuenta que en el tiempo de Pablo la problemática que existía a nivel tanto personal como a nivel familiar y social es la misma que se está dando ahora. Y bien podríamos usar todas esas recomendaciones dadas por Pablo en nuestros días. Nuevo estudio bíblico de la Carta a los Efesios. Inicios 2, 3 y 4 de septiembre. Horarios, martes a las 8 y 30 de la mañana. Miércoles, dos horarios, 3 y 7 de la noche. Y jueves, 7 de la noche. Lugar, Hotel La Primacía. Alejandro Tirado, 401, Santa Beatriz. Informes, Casa de la Biblia. Teléfonos, 433-5815. Anexo, 111 o 213. Estamos a mitad del programa La Biblia para todos, ya sabes, de la sociedad bíblica peruana. Y atención papis, aquí va un consejo muy especial para el cuidado de los pequeños. Hoy presentamos, consejos para conocer el lenguaje de amor de los niños. Existen compartimientos apropiados con la edad de nuestros hijos e hijas. Los adolescentes actúan de manera distinta que los niñitos. Y uno de 13 años reaccionará diferente que uno de 17. Pero tenemos que recordar que siguen siendo menores, no adultos maduros. Así que podemos esperar que se equivoquen. Demuestre paciencia con ellos en tanto crecen. Podrás encontrar esto y mucho más aquí en La Casa de la Biblia. Pídelo como el libro de Gary Chaffman y Ross Campbell. Los cinco lenguajes de amor de los niños. Descubre lo mejor en Biblia hacia ahora en literatura en La Casa de la Biblia. Visítanos en la avenida Petit Tuars, 969 Lima o llámanos al 433-0232. Un cálido saludo para toda la audiencia del programa La Biblia para todos. Avanza el tiempo, estamos llegando a ti gracias a la señal de Radio Pacífico 640, amplitud modulada. Ánimo, sabemos que estás esforzándote al máximo, pero siempre con la fe puesta en el Señor. Y en esta parte del programa ya tenemos un tiempo de conversación. Hoy tenemos la grata visita de... Césli Neira. Ella es promotora de ventas de la Sociedad Bíblica Peruana. Césli, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Sin embargo, hoy les voy a explicar sobre la Biblia preescolar y sobre todo el gran beneficio que ésta tiene para nuestros niños de 3 a 5 años. Claro que sí, Césli. Todavía estamos celebrando el mes del niño y, por supuesto, hay muchas invitaciones muy importantes de textos que se están expendiendo, por supuesto, en la Casa de la Biblia. Y hoy vas a hablarnos sobre la Biblia preescolar. ¿Por qué enseñar la Biblia a los niños más pequeños en época preescolar? A ver, comenzando con una breve historia. Una vez se les hizo una pregunta a unos científicos de la NASA. La pregunta fue, ¿de qué está hecha la Luna? Pero se les dijo que dijeran la primera cosa que se les viniera a la mente. Ellos sonrieron y dijeron, ¿de queso verde? Estos científicos sabían de lo que realmente está hecha la Luna, pero su primera respuesta fue la que les fue enseñada cuando eran niños. Bueno, los niños preescolares son como esponjas. Su trabajo en la vida entera es absorber información. Es muy importante que nosotros, como padres y maestros, entendamos la preciosa oportunidad que tenemos de enseñar a nuestros niños preescolares a conocer y amar a Dios. Qué importante lo que acabas de decir, ¿no? Que los pequeños son como esponjitas que captan todo lo que aprenden desde pequeños. Ahora esto, César, ¿tiene un, quizás, respaldo bíblico desde que son pequeñitos? ¿Aprenden ellos la palabra de Dios? ¿Esto permanece en sus corazones, en sus mentes? Sí, claro. El primer ejemplo es la historia del bebé Moisés. Esto lo reflejamos en base a la vida diaria de nuestros niños. Como, por ejemplo, su madre lo tuvo con ella por un periodo de tiempo muy corto, cuando Moisés era un bebé y luego se lo tuvo que dar a la hija del faraón. Su madre le enseñó mientras tuvo la oportunidad. Bueno, usemos nuestra imaginación por un momento, ¿sí? Ella pudo haber dicho algo así como, Oh, mi pequeño y precioso Moisés, muy pronto tú ya no vivirás aquí. Pero yo quiero que tú conozcas a Dios, el Dios de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Él es mi Dios y yo quiero que Él sea de tu Dios también. O sea, recuerda que Él siempre usará su poder para ayudarte. Él será tu refugio cuando tú tengas problemas. Quédate en el lugar secreto que Él tiene para ti. Recuerda que en cada paso que tú des, sus ángeles están siempre cuidándote. Incluso cuando Moisés fue instruido con toda la sabiduría de Egipto, él aún así siguió la fe de su madre. Piensen en cuán fuerte la influencia de su madre sobre su pequeño niño, considerando la oportunidad tan corta que ella tuvo. Y también debemos recordar que prácticamente pasados los 80 años, Moisés tiene ese llamado y con total convicción obedece a Dios, a pesar de las dudas que como todo ser humano en algún momento crucial lo podemos tener. Ahora, César, ¿qué te parece si citamos el segundo ejemplo? Claro que sí. Ahora veamos la historia del pequeño Samuel. Samuel, su madre Ana lo mantuvo con ella hasta que él fue destetado. Esos pocos años fueron los únicos que ella estuvo con él. Luego, así como ella se lo había prometido al Señor, ella lo llevó a la casa del Señor cuando él estaba aún muy pequeñito. Desde ese día, ella solo lo pudo ver una vez al año. Fue la fe y la enseñanza de su madre la que influyó en este poderoso profeta. Como bien sabemos, padres y maestros, sus niños preescolares están listos y esperando que usted les hable de Dios. Es una oportunidad para todos nosotros estudiar la Biblia por nosotros mismos y así estar listos para enseñarles a ellos. También es una oportunidad para pasar tiempo en oración y acercarse a Dios para que así podamos compartir con ellos nuestro conocimiento y experiencias con Dios. También en esta parte debemos recordar este maravilloso proverbio que dice que usted instruye al niño en su camino y aun cuando fuere anciano no se apartará de él, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ahora, cuéntanos, Cecily, ¿qué partes de la Biblia se pueden enseñar a los más pequeñitos? Claro que sí, es un agrado poder compartir estos fragmentos de la Biblia. Bueno, en primer lugar, pueden enseñarles las mismas verdades bíblicas que nosotros los adultos consideramos de valor, enseñándoles en partes pequeñas. Entonces, aquí hay una ilustración. Piense con lo que usted alimenta a su niño pequeño. Usted les da la misma comida que usted come, solo que en cantidades y porciones más pequeñas. O sea, y con la Biblia podemos hacer lo mismo. Por ejemplo, la Biblia enseña a Jesús que está intercediendo por nosotros en el cielo en estos momentos. Véase en Romanos 8.34. Normalmente, nosotros pensaríamos que esto es muy complicado para que los niños pequeños lo entiendan. Pero ellos le pueden entender fácilmente si usted les dice, niños y niñas, ¿sabían que Jesús le está hablando a Dios sobre ustedes en estos momentos? Bueno, en sus lecciones bíblicas, todas sus historias, manualidades y actividades pueden reforzar esta verdad repetidamente. Cuando ellos estén adultos, puede que ellos ni siquiera recuerden dónde aprendieron de que Jesús le está hablando a Dios sobre mí en estos momentos. Pero eso será lo primero que venga a sus mentes, cuando ellos más lo necesiten. Los niños preescolares necesitan aprender sobre el carácter y la personalidad de Dios antes de que ellos aprendan sobre su responsabilidad hacia Dios. Sin embargo, cuando ellos hayan conocido la personalidad y el carácter de Dios, ellos querrán responderle con todo su corazón. Por ejemplo, cuando ellos entiendan que Dios es amor y que Él los ama, ellos le responderán a Él con amor. Por ejemplo, en Juan 4.19, que dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Este es un buen material para enseñarle a los niños preescolares. Estará lleno de las verdades sobre la bondad y el amor de Dios. Qué maravilloso, Céslip, saber que este manual existe en la Biblia preescolar. Y bueno, ya que estamos en este corto tiempo de conversación, quisiéramos también que nos des de repente algunos alcances adicionales sobre cómo enseñar la Biblia a los más pequeños. Claro que sí. Los niños preescolares aprenden repitiendo y en partes pequeñas. O sea, repiten una simple verdad en cada actividad durante una lección. Muchas actividades de corta duración son mejores que pocas actividades de larga duración. Es decir, varíe los tipos de actividades, así como historias y luego manualidades. También cambie el lugar de las actividades, como por ejemplo en una mesa, en el suelo y en sillas. Bueno, la puerta hacia el corazón de un niño es a través de los cinco sentidos. La meta es presentarles la Biblia a través de su persona exterior, hacia su corazón, porque la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Bueno, aquí enseñarle a los niños preescolares es desafiante y les es divertido. Los niños preescolares aprenden de diferentes formas. Dese cuenta que cada niño es diferente y no espere que todos se sientan por una hora sin moverse. Eso no pasará. Hay que ser creativos, definitivamente. Nos has traído una Biblia, César, realmente muy, pero muy bonita. Si los oyentes realmente pudieran ver, es fantástica, ¿no? Porque, a ver, cada página está ilustrada y a todo color. Sí, claro. El beneficio importante de esta Biblia y la caracterización de esta Biblia es que se representa por cada historia de la Biblia entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Sin embargo, después de cada historia, después de cada sesión que se lee al niño, usted podrá recrear una actividad que consta en tres partes. En hablar, hacer y recordar. En hablar sobre las preguntas al final de cada historia, ayudará a su hijo a entender el contenido bíblico y aplicarlo a su vida. En hacer, una actividad sencilla que reafirme el mensaje bíblico e involucre a su hijo en una forma práctica. Y recordar, recordar cada historia que concluye con un versículo bíblico relacionado con la lección. Esto, en realidad, es un disfrute de la Biblia preescolar con su hijo o hija, o, sin embargo, alumno. Disfrute la edad preescolar de su niño y con el resto de su familia. Gracias, Esli. Estuvo entonces con nosotros, Esli Neira, promotora de ventas de la Sociedad Bíblica Peruana. Y recuerda, así dice el Señor, yo, yo soy el Señor. Fuera de mí, no hay ningún otro Salvador. Nos vamos, pero siempre dejándote un ambiente de paz y de alegría con esta canción para los niños de la casa, llamada Pide y Él te dará. Puedes encontrar este CD y mucho más en la Casa de la Biblia. Pídelo como el CD, hazme un instrumento. Pide y Él te dará, busca y encontrarás, llama y Él te responderá. Porque cualquiera que pide recibe, porque cualquiera que pide recibe, todo el que busque encuentra, y el que llama le responderá. Pide y te dará, busca y hallarás, llama y te abrirá. Pide y Él te dará, busca y encontrarás, llama y Él te responderá. Porque cualquiera que pide recibe, todo el que busca encuentra, y el que llama le responderá. En Pacífico Radio hemos presentado La Biblia para Todos, un programa auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. Los esperamos mañana a la misma hora. La Biblia